A las seis de la mañana, los primeros camiones que contienen los víveres iniciaron el viaje desde Río Verde, en el distrito de Santa Rosa de la Guaraí, departamento de San Pedro, para llegar hasta varias comunidades del primer departamento. Estamos hablando específicamente en la ciudad de Concepción. Uno de los puntos en donde se debe distribuir los víveres es el barrio Redención, específicamente este sector en donde está apostada una comunidad indígena, en donde algunos, incluso la lideresa en este caso, de esta aldea de nativos se opone a recibir estos víveres, en tanto que otro grupo de nativos está queriendo recibir esta ayuda, que forma parte de las exigencias del EPP para poder liberar a este joven menonita. Escuchemos lo que decía en la mañana de hoy la cacique de esta comunidad indígena ubicada, reitero, aquí en la ciudad de Concepción. No queremos recibir los víveres y rechazamos rotundamente, porque somos personas trabajadoras de día a día, que haga calor, que haga frío, que llueva. Toda mi gente son personas trabajadoras y por eso rechazamos los víveres, porque por un 15.000 guaraní nosotros comemos todos los días. Y gente, la mayoría son vendedores de telebingo, son vendedores de diarios, de lo cual somos personas dignas, merecidas de respeto, y por ese punto rechazamos los víveres. Y queremos pedir también, por favor, que puedan liberar, que puedan liberar para que puedan estar otra vez con su familia. Pedimos de corazón, corazón sincero como indígena, para que se haga eso. Y también que se respete nuestra voluntad como indígena, como pueblo originario del Paraguay y como pueblo originario del Departamento del Norte. Aldo, de esta manera, entonces, claramente las lideresas, las mujeres de estas comunidades indígenas que generalmente están ahí sabiendo, conociendo en carne propia lo que es la necesidad de los miembros de su comunidad, dicen que se respete por sobre todo la decisión que ellos toman. Y esta decisión la tomaron luego de una reunión mencionada, entre otras cosas, también Jacinta Pereira, quien es la líder de esta aldea de indígenas que, reitero, está ubicada en la ciudad de Concepción. Otro de los lugares en donde se debe realizar la distribución de los víveres es el sector Calaverita, también ubicado en el barrio Villa, mejor dicho, Inmaculado, de la ciudad de Concepción. También en el barrio San Francisco, de la capital del primer departamento, se tiene previsto realizar esta entrega. Hay que decir que también tres camiones habían partido ya de Río Verde, con destino a la colonia Herminio Mendoza, más conocida como Pastiño, también en el departamento de Concepción, pero en el distrito de Villaú. Allí un camión iba a repartir los víveres a la colonia en sí de latinos y también otros dos camiones iban a ir a dos comunidades indígenas que están ubicadas en esta parte del departamento de Concepción. Aldo, ¿alguna autoridad del gobierno, del CODI, el Ministerio Público, está ahí acompañando esto o más que nada estamos hablando de que ven a través de las diferentes transmisiones nuestras todo lo que ocurre allí? En Río Verde nosotros estuvimos y bueno, había así personal policial especialmente en ese lugar y en la zona de redención en donde hicimos esta nota, al menos hasta el momento de esta entrevista no estaba observando a ninguna persona referente de ninguna institución pública. O sea, en medio de un secuestro, una especie de estado paralelo, mientras las familias van solidarizándose con la familia de Peter Reimer para poder juntar y de esta manera movilizar, porque hay que tener en cuenta algo y estamos viendo en imágenes estos camiones de gran porte que son camiones costosísimos. Tuvieron que llegar incluso, o tuvo que llegar la solidaridad de productores colonos de la zona del Chaco para sumarse a esta gran movida de la zona de Río Verde. Y la unidad entre los menonitas es algo realmente digno de destacar. Ya lo mencionábamos nosotros ayer en diferentes programaciones de ABC Cardinal y ABC TV y realmente hoy nuevamente se vio esta solidaridad, este compañerismo en los menonitas. Hay que decir que cada camión que está saliendo de Río Verde y que tiene como destino algún punto marcado por los miembros del EPP está siendo acompañado por al menos un vehículo en donde van menonitas que van para bajar estas bolsas de víveres, como así también para cerciorarse que estos productos lleguen a los puntos, reitero, que han mencionado los miembros del EPP entre sus exigencias para poder liberar al joven electricista menonita de 24 años. ¡Gracias!